Vale, aquí tenemos los delfines, o sea, o sea, o sea, delfines, LOL Y... hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Ya que eres un nuevo, y como ven, estamos en la review de la nueva versión de Minecraft La 1.2.20.1, ¿vale? Es beta, ¿vale? Así que, comencemos con el video ¿Puedo nadar? Vale, chicos, aquí ya estamos en primera persona Y lo que agregaron, bueno, lo que yo he visto que han agregado ya, es esto, o sea ¿Cómo se llama? Corazón del mar, no sé qué es ¿Vale? Esta es cabeche de mar, ¿sí, no? Es cabeche marino No, ah, es como luz, ¿no? Ah, sí, es luz, vale Para quienes quieran hacerse una casa bajo el agua, pues está Vale, el tridente, pues es... tridente normal, ¿no? O sea No está, ya, muerto El ahogado, ¿vale? O sea, ahí ya está el huevo, y ya dice el ahogado Porque antes no estaba Vale, chicos, perdón por ese corte, pero me habló un... Una persona desconocida, no sé qué Miren, ahí se ven los peces Vale, aquí tenemos los delfines, o sea O sea O sea Delfines Y pues creo que ya sería todo También una cosa Cambiaron el agua, o sea, se ve más Más cristalina A ver, que no dejo de existen Ahí está Más cristalina, o sea O sea, es más cristalina el agua Y cuando vas para abajo O sea, se ve así como a su lado O sea, se ve muy épico Y creo que ya sería todo lo que han metido Porque Yo no he visto nada más A ver Ah, también, bueno, esta es ya la versión De la versión anterior Pues metieron los botones y todo eso Bueno, placas y botones de los diferentes tipos de madera O sea Ahí está Y ya está O sea, ya sería todo Cabezas Las mismas Ah, también metieron estas, o sea Las trampillas de puerta De las puertas, o sea Está épico Y Creo Ahora sí que creo que ya sería todo Porque Las plantas marinas Esas ya venían en anteriores versiones Y creo que ya Si alguien ve una cosa Que agregaron aquí En Minecraft Por favor, decírmela Vale Pues ya sería todo Este botón como me cae gordo Vale Yo tengo cuenta de Xbox iniciada Nada más que se me fue el internet Como ven ahí dice Ups, se ha desconectado de Apple Life Pero ahorita voy a jugar unas partiditas Con esta versión en el KaiCraft Y van a ver que sí O sea Vale Que sí Yo tengo Yo tengo Mi inicio de sesión Este Ya Iniciada pues Vale Activa Aquí no he agregado Nada Vale 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 Pues no Vale Vamos a ir a las Configuraciones Del inicio A ver Tormenta Hora 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 Mediodía Medianoche Importarse Pizar punto Bueno pues ya sería todo Bueno vamos a las configuraciones Del menú principal Para que vean Vale Y creo que en esta En esta versión No se pueden Se siguen Bueno no se Pueden poner cosas En la segunda mano O sea es algo Que yo quisiera Que ya me tiran Oh Para Hacer puentes En Skyward Retos Podría Saer Oh Pero si es Difícil A ver Me voy a subir Más Vale Oh Ah No pues Está difícil Pero bueno Vamos a ver Configuraciones Este menú Vale chicos Aquí como ven Estamos en el inicio Les voy a decir Lo nuevo que pusieron Vale Muy bien Como ven aquí Yo tengo mi inicio De sesión ya Iniciada Mi cuenta De Xbox Iniciada Como ven Estamos en la 1.2.20.1 Vale Algo también que vi Es esta Esta forma Que le pusieron A las skin Vale O sea Está súper guay A ver En ajustes Vale Interfaces de Tabarchar Estar Normal Ocultar Muñeca Mineradora Provisión Nombre del jugador Balanceo Cielos de monstruos Gráficos Clásico Modificar Escala De aquí Creo que esto Es Si esto es Esto Junks Los junks Los pusieron Ya hasta los 12 El mío Apareció Por efecto De 9 Creo que es lo que Alcanza A mi Dispositivo Sonido Recuerdos Griguales Almacenamiento Idioma Yo lo voy a poner En español México Porque yo soy De México O sea Vale Vamos a jugar Aquí están Los servidores Nada más Que me aparece Esto Porque se me fue Otra vez De internet Chicos Dejen arreglo Esto Para que ven O sea Que si sirve Que no es fake Porque ya veo Ahí los comentarios No es que no se puede Iniciar sesión Bla 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 ¿Vale? Así que ya vengo Cosos aquí Ya estamos Bueno Estamos abriendo Micros Como ven Ya tengo Mi internet Porque se lo Lo apagaron No sé por qué Apagaron el bendito Módem ¿Vale? Pero bueno Aquí estamos Iniciando sesión Como ven Ahí dice Iniciando sesión En Xbox Live ¿Vale? Esperamos Si quieren La APK Así Y que les diga Cómo iniciar sesión Unos ya saben ¿Vale? O sea Que no se hagan Los tontitos Porque ya Ya saben ¿Vale? Como ven Ya se inició sesión ¿Vale? Bueno Les decía Si quieren Que les pase La APK Control desbloqueado Bla 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 La 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 Vamos a poner Una meta De 15 likes ¿Vale? 15 15 ¿Vale? O sea Somos 174 4 75 75 Suscriptores O sea No me digan Que no llegamos A 20 15 likes ¿Vale? Y si llegamos Les voy a traer Así las APK De todas las versiones Que salgan Futuras ¿Vale? Por ejemplo Voy a Aquí Capturando servidores Ahora dice Capturando servidores Ya antes decía Cargando servidores ¿Vale? Dice Próximamente ¿Vale? Es que para que me salgan Debo de cerrar Y abrir el microte ¿Vale? Pero miren Voy a Kikra Kikra .ml Vamos a ponerle Kaji Guardar Vale Ahí vean Ahí está Como ven O sea Esto es de 100% real No fake Ni nada Miren Vamos a entrar Oh Miren ahí ya está Ya ponen Estas flechitas De cargando Ya no ponen Los anuncios Que antes ponían De El gas No sé qué Bolas de fuego No sé qué tanto Creo Creo que ponían eso No me acuerdo muy bien Creo Creo ¿Vale? Creo O creo que no Creo que si eran En el mundo ¿Vale? Vale Servidor What the fuck Vamos a Play Punto Cubejero Cubejero Punto Us Vamos Vamos a ponerle Cube A la Me necesito apurar Porque ya viene Viva Y luego No voy a poder Grabar Vale Vale Cubejero Creo que Hubo un Reinicio En Cubejero O lo cerraron Porque de repente Lo cierran A ver 79 O sea Creo que esto Si es diferente De Cuando inicia Un servidor No lo sé No lo tengo muy claro Pero creo que sí Ahí está Como ven Ahora dice listo Y antes decía Hecho ¿Vale? O sea Como ven aquí Ya estamos O sea Ya estamos en el servidor O sea Se ven que de repente Me devalaje Porque estoy Un poco lejos De mi modem Pero bueno No importa Vale O sea Vamos a PvP O sea Esa es 100% real Chicos No fake Ni nada Lul Vale Vale Se imaginan Que le gano Full light Ahí va Vale 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 ¿Quién quiere golpes? Ven papu Ven papu Ven papá 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 Ah Me están pegando Por atrás Vale Bueno Ah miren Ahora dice Revivir En vez de regenerar Muy bien Bueno No sé si es porque Le cambié el idioma Es que estoy tonto Es bueno Le cambié el idioma Vale Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Dejame un like Compartir el video Y suscribirse al canal ¿Vale? Si quieren La APK 15 likes Nada más Como ven Allá arriba dice 1.2.20.1 Así que Chau chau ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!